Y ahora, en El Salvador Canta, No Cover, presentado por Sassim. Piénsame, siente que yo estoy ahí, nómbrame, mis ojos fijos están en ti. Átame, con la locura de tu amor, y no me dejes ir, te lo pido, por favor. Tómame, no dejes nada para después, bébeme, que todo fluya en tu ser. Cúbreme, y abrígame con tu piel, y dime otra vez, ¿qué quieres más de mí? Tócame, guiarte con mi piel, navega en mi sudor, hasta el amanecer. Siénteme, como me pierdo en ti, y tu respiración, mi vida, mi existir. Música Tentación, seguro no resistiré, aflicción, de no volverte a atender. Música Ven a mí, esta noche no dormiré, porque alguien como tú, se tiene una vez. Música Tócame, guiarte con mi piel, navega en mi sudor, hasta el amanecer. Música Siénteme, como me pierdo en ti, y tu respiración, mi vida, mi existir. Música Y abrígame, y siénteme, no mires nunca atrás, lo nuestro no es fugaz. Y apriétame, yo te sostendré, sola nunca estarás. Seré tu ángel guardián, mi amor. Música Música Han caído mis palabras al vacío, y me invade la nostalgia y el dolor. Me he servido una copa y este frío, me recuerda que mi vida es un martirio. Música Si tú no estás, y de pronto me golpean los recuerdos, cada uno procurándome dañar. Mariposas negras cuelgan de mi techo, y la soledad se cierne en mi lecho, y me hace llorar. Música Vuelve a mí, y descubre con un beso, que sigo aquí, esperando tu regreso. Que jamás he dejado de quererte, sigues aquí, en mi pecho y en mi mente. Música Van muriendo los colores de mi casa, Música 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 Esto fue No Cover, presentado por Sassim. Nos vemos la próxima semana. Música 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 Música